La culpa es de Manuel Un documental sobre la Plaza López Rosario, Plaza López En 1872 se decide trazar una plaza pública Por estos años se agregaron varias especies vegetales El 22 de noviembre de 1874 Se llevó a cabo desde este lugar La Ascensión del Globo Aeroestático Unión En 1890, por primera vez en Rosario Se conmemoró en la plaza el primero de mayo Entre los años 1901 y 1910 Es vecina de la plaza la poetisa Alfonsina Storni Frente a la plaza se encuentra Hace muchos años el Centro de Salud Mental Río Bueno, Yurita Esperamos que andes muy bien De nada Portate bien por ahí Esperaremos no volverte a tener que encontrar por acá, ¿sí? No hay problema, chicos Gracias por todo Espero volver a verlos afuera Pero no acá, adentro Aprovechá y salí que el día está hermoso afuera ¡Suscríbete al canal! Por haber pasado tantos años encerrada Aprendí que acostada es mi mejor posición ¡Ojo! A veces vuelo Creo que la posición más cómoda de un cuerpo Es cuando está recostado Así se tiene la posibilidad de relajar todos los músculos De utilizar esa energía en elevar la mente Cosa absolutamente posible Además, el cuerpo contra la tierra Y pegado a ella Puede tomar conciencia de sí mismo En cada parte Cada parte es consciente Y eso se siente en cada parte del cuerpo Estas dos cosas fusionadas son tan fuertes Que a veces no podemos evitar quedarnos dormidos Pero si conseguimos quedarnos despiertos Lo que resulta de la contemplación es maravilloso Observar alrededor es algo que muy pocos cuerpos hacen a menudo Por ejemplo, esa viejita que está ahí Que mira hacia acá ¿Se dará cuenta que hace 10 minutos que la estoy mirando? ¿Sabrá que yo la veo y que ella me ve a mí? ¿Se dará cuenta de dónde vengo? No, 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 no Yo no vengo muy Cuando en verano, sí, casi todas las tardes Tanto para caminar, ¿viste? Soy de poco salir, así Ay, sí, es lindo, es hermoso Traigo el mate, tomamos el mate Con unos galletitos Cosa de vieja, ¿eh? Cuando hay lindo sol, sí, pues vivo cerquita Entonces vengo a caminar un poco, ¿viste? Vivo en un departamento que es chico Y me gusta caminar Y acá es una plaza muy linda, ¿eh? Sí, no sé Hay mucho pez, lo único Está medio abandonada, la veo yo ahora No, no hay esa limpieza Está bien que el tiempo de que se caen las hojas Es feo de mantener Pero ahora la están arreglando mejor Pusieron todo ese pedo y duro rojo Ya tiene otra vista La plaza, al mediodía de un sol lúcido Realiza un corte en la ciudad Y la agujerea con verde y carne La gente, en el silencio de la plaza al mediodía Pateando tarros, cambiando asientos Paseando perros, salteándose las calles frías ¿Qué habrá adentro de esa plaza? No miramos en lo profundo de las imágenes Hacemos un paneo creyendo observar todo La complejitud de las cosas Pero muy pocas veces nos enfocamos en un punto recto Mirando hacia adentro Bien profundo No solemos escuchar tan cercanos los ruidos de este mundo Tan diversos y jugosos Si uno se sienta en el banco de la plaza Frente a la fuente Y observa un poco No puede creer cómo es que hace ese perro de allá Para oler tan bien los rastros Para saber cuáles son más húmedos Y seguir una línea invisible En la que no importa Ni la rectitud de seguir el orden de las baldosas Ese perro parece venir siempre a este lugar Pero sin embargo Cada paso que da Lo hace con ojos ingenuos Y una mirada que ansía Explorar para siempre Y no parar de descubrir cosas ¡Qué envidia! ¿Qué es lo que huelen los perros Para entender todo tan bien? ¿Qué partículas del aire Serán aquellas que ellos pueden oler? Y nosotros no Los perros son los verdaderos exploradores del mundo Sí, todos los días Dos o tres veces al día Más o menos Sí, más o menos La pasión a las mascotas Bueno, creo que sí Creo que dentro de todos Nos miramos todos Sabemos todos lo que estamos haciendo acá Aparte, generalmente hay la misma gente Los que viven Los que traemos los perros Los que vienen a traer los hijos Somos todos los mismos Siempre hay alguien tomando mate En verano va a haber gente estudiando Ahora en invierno no En verano vive bastante gente acá Viven, viven acá Sí Se distribuyen por ahí, ¿no? Sí, sí Ahí arriba un par Bueno, por allá otro par De los que cuidan ahí en Pelerini y Buenos Aires Viven un par ahí Viven Literalmente Se bañan ahí en la fuente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si me cambio de banco Porque el sol ya encandila demasiado Puedo ver pasar por tercera vez A esa mujer corriendo con sus zapatillas amarillas Alrededor de la plaza Seguro que está haciendo ejercicio No parece dar un paseo por placer No parece querer explorar y descubrir nada Se siente bien haciéndolo Qué bueno que la gente salga a caminar por la plaza Me hubiera gustado hacerlo Y no encontraba el espacio Viven un par de plaza ¡Suscríbete al canal! Un libro, una historia, una plaza y un papá con su bebé cochecito Bajo un árbol y frente a la fuente Cuatro meses de vida logran transmitir paz y armonía Debe ser agradable soñar en la plaza Sí, la verdad que re bien, re tranquilo Da para venir cuando hay sol siempre para acá No, lo que está bueno es que tienen muchos árboles Y que hay diferentes grupos O sea, se junta un grupito en una esquina De amigos Después el chico más grande ahí en la calecita Otros que vienen solos a fumarse algo Y bueno, padres primerizos también Venía pero así de vez en cuando Como que no me hacía mucho el tiempo para eso O sea, siempre andaba por ahí Pero así de demorarme en una plaza difícil Si no era que estaba con algunos amigos No me demoraba como ahora Sí, ahora de hace cuatro meses estoy recorriendo las plazas Cercanas a mi casa Porque va a salir un poco Vivo en una casa de pasillo Con terraza Pero necesito Necesito de la plaza Así que no Siempre a esta hora la madre está trabajando Y yo vengo con él A leer un poco A que mire los árboles y duerma Siempre me traigo algo Porque cuando se duerme Si no estoy con él Pero cuando se duerme ahí Aprovecho para adelantar alguna lectura Que tengo ahí pendiente Ahora estoy leyendo un libro De un escritor peruano Que se llama Abrir Rojo Estoy empezando así Mientras el padre lee a Abrir Rojo Un agosto azul y soleado Ilumina la cara de un niño Que con ojos cerrados Puede sentir el aire de primavera Que perfuma una plaza Que no conoce sobre el invierno Hay un banco en la plaza Que tiene dueños Ellos no lo compraron Ni deben creer En el derecho De la propiedad privada Pero pasan Todo el día Sentados ahí Y pareciera Que algunos Están viven En la plaza Si pasan chicas Les tiran piropos Si pasan perros Les dan huesos O restos de comida Cuando se les acaba Las provisiones Uno de ellos Quizás El que tiene Buletas Y una pierna menos Se acerca A los autos Cuando el semáforo Está en rojo Y pide monedas Entre todos Juntan Tres o cuatro pesos Y brinda Por el día soleado Con un termidor O un ferneco Lado 1927 Mirá lo que tengo En esta plaza Yo ¿Sabes cuánto Han muerto En esta plaza? Morí Afuera de esta plaza Que antiguos Han venido Han compartido Han compartido Una copa Han compartido Comida Conoco Yo los entiendo A ellos Porque sé Que ellos Nos miran Y no entienden Cómo es que hacemos Para poner Toda nuestra cabeza Y energía En la plata Y el tiempo Y no nos preocupamos Por estar bien Mirarán Los ridículos Que somos Sin que nos demos cuenta Siempre la paja En el ojo Ajero Rosa Guarnique En el año 1942 Saque el libro Las colinas del hambre Rosa Guarnique Bebía Vivía En el año 1942 Saque a ella Las colinas del hambre Fue cuando Estaba El feliz Era la La parte final De la época Negra De 30 Hacen toda La La El grano Viste La cubren De árboles Para tapar Lo que era El saladillo Ya ve lo que era La mugre Eso Yo lo vi Yo lo vi Lo vi Aquel puesto de flores Da la sensación De ser un panóptico De colores Desde donde Se puede ver Todo Una cabina Y una esquina En la ciudad Y una señora Que mientras vende Rosa Puede Mirar hacia la derecha Y percibir El cemento O Mirar a la izquierda Y adentrarse En la plaza Sí Hay de todo Pero lo que más Hacen Es Caminar Venir a hacer Gimnasia Como el buquito De chiquillos Como están allá Y después La gente viene A descansar La gente grande Aprovecha A descansar A tomar matas A tomar sol Hoy la verdad Que se portó bien El día Un poco tarde Salió el sol Pero se lo pudo Disfrutar un poquito Más lo que uno puede apreciar Es el paseo De la gente Te digo Ahora es lo que Quizás es lo que es menos Las plantas están Un poco dormidas Por el invierno Como así Pero Anteriormente En el verano Estaba Muy coposa Y sin luz O sea Poca luz Tenía Muy poca luz El color no ha apagado Porque también Por ahí no falta Gente desubicada Que la agarra Para otra cosa La plaza Aparte de en sí Un poco triste Esa plaza Porque Comúnmente Una plaza que está Tan en una avenida No tiene flores Está bien Que con el recreo De los animales No se puede Tener mucho Floral Pero Si lo Si lo acercan Con un corralito Tres Cuatro Corralitos Bien Ubicados A la plaza Le vendría bien ¿No? Sí Me encanta Yo Si fuese Un poquito Dueño De este lugar Acá Te juro Que lo adornaría Sin ningún otro interés De nada Este olor Me trae recuerdos Nosotros fuimos Le vendimos Ya mira Estamos los dos hermanitos Acá Tranquilos Fumando Y eso que no está Mi hermano Se metamos los tres Fumando No Que eso yo Venimos para acá Porque Este fue un puchito En la plaza Tan más lindo Que está jugando Encerrado en mi casa ¿Entendés? Entonces Pasamos Vamos a comer algo Nos vamos a comer un pancho Tranquilo Esa la onda en la plaza Ya fue jugada Tranquil Fumada en la plaza Me diste moletas Un poquito al aire libre Un cuchito Antes de estar encerrado Mirando la tele Burdiando Pero ahora ya no tanto A veces si Ahora se ve otra forma Claro Ahora se ve otra forma La marihuana Pero hay gente Que lo sigue viendo De mala manera Exacto Que lo ven como Que te fuma un porro Y te va a salir a matar gente O va a salir a robar Ellos ponen marihuana E igual al falopero Y al delincuente ¿Entendés? A los faloperos Y a la plaza Una cosa es que vos Estés tomando merca Ahí que ten cualquier Entendés Que salga a robar Voy a comprar Otra cosa es que Estás jugando un puchito Ahí tranquilo Cuando vení a laburar ¿Entendés? Bajó un poquito la revolución Te fue un puchito tranquilo Que nadie te joda Y ya está No le salgo a robar a nadie Ni le pido nada a nadie Vendés a la llamada por teléfono Y le dije Amor Me paso a buscar en el mano Fue un puchito en la plaza Vino como un pancho Y te paso a buscar Y listo Está mejor No se come ni cualquiera Sabes que no está cargando Que no, no Bien Si vos sabés que me dijeron Que en la plaza esta Paso un loquito En moto azul Así que Vinimos un par de noches Ahí a ver si lo empezamos Ahí si podemos pegar onda Ahí Y empezamos para acá Quizás la gente tome drogas Para sentir equilibrio Para saber cuál es El verdadero equilibrio del mundo Algo que nos cuesta tanto Supongo que por algo Existen drogas Aparte Esos pibes parece estar muy bien Y justamente de eso se trata Estar bien Recién levanté mi cabeza Para ver el sol Y me enteré que arriba de mi cabeza Venden drogas Qué cosa más rara ¿Será cierto eso que dicen Sobre las zapatillas colgando? Eso me parece que es un pito Yo siempre pensé eso Cuando va caminando por la calle Pero no Va, no sé Va, porque he visto zapatillas colgadas Y no venden No, 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 no No, 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 no Qué profesión tan rara la de ser artista Pocos animan a llamarse así frente a otros El arte sirve para representar con metáforas Todo lo que no entra dentro de definiciones Tengo ganas de imaginarme que ese pibe que toca la trompeta en la esquina es un artista. Artista en igual de sensibilidad. Y esas cosas se notan. Conceición, yo me lembro. Muy bien vivías, me morro a soñar. Con cosas que un morro no tiene. Fue entonces que encima apareció alguien que le dice a sorrir que desce en una ciudad. Se me acaba de ocurrir que el recuerdo más hermoso del mundo debe ser aquel en donde un niño dice ¿Vamos a la plaza a jugar a la pelota? Justo es un recuerdo que a mí no me pertenece. No aertina Host... ¿Por qué? No aerte. No al alma. No al alma. No al alma. No al alma. ¿Qué contraste tan profundo entre los dos ambientes enfrentados uno a otro? Por un lado, paredes de olor a sopa y anestesia. En el otro, puro césped y la variedad de plantas más grandes que vi en mi vida. Es increíble que un solo lugar, que 100 metros cuadrados de espacio en el mundo, de puntito en la ciudad, alberga tanta diversidad fundamental. ¡Suscríbete al canal! Allá en Mato Grosso andábamos descalzos por los matorrales y no nos importaba si nos picaba algo. Es asombroso ver cómo varían los usos que las personas hacen de un espacio verde, que de por sí es igual o similar en todas partes. Las personas vienen y se adueñan de esta plaza. Realizan sus prácticas. Se cruzan, algunas se saludan, pero todas entran a la plaza haciendo un parate de sus vidas diarias. Y entrando a un mundo distinto para correr, fumar, hablar, callar, comer, pisar, sudar, reír o lo que sea. Todas esas cosas que se eligen hacer en un lugar. Un lugar que se comparte con gente que hace cosas tan distintas de las que hace uno. Es curioso y agradable a la vez. De chiquitita, escuchaba a mi papá decir siempre que en última estancia siempre está la voz. Que al menos nos quedará la voz. Y pasaron muchos años hasta que lo entendí. Ahora tengo frío, hambre y sueño. Envejece la noche. Pero si está tan bien acá en la plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.